Los planes de control y seguridad adelantados por la policía mediante sus unidades de vigilancia, miembros de cuadrantes y apoyo llegado para la época, deja un balance positivo en el sentido de evitar personas heridas con pólvora ni lesionados en otras circunstancias. La noche del 24 amanecer 25 la gente se comportó muy bien, no tuvimos de pronto heridos de consideración, las riñas normales de pronto del estado de embriaguez de algunas personas tuvimos aproximadamente 70 riñas que fueron atendidas por parte de la Policía Nacional y no tuvimos de pronto balances como le digo heridos o quemados en este día. Las unidades de tránsito también estuvieron adelantando operativos y puestos de control en los que se pudo detectar algunos infractores y conductores que estaban llevando sus vehículos bajo efecto de bebidas embriagantes. Parte de tránsito y transporte fueron 40 comparendos, 30 inmovilizaciones y por embriaguez fueron 7 comparendos la noche el 24 de diciembre. Esa misma operatividad se mantendrá para las festividades de Año Nuevo y posteriormente actividades de carnaval.